¡Suscríbete al canal! El Norte Grande, los valles con nubes y podrían caer chubascos aislados en Arica, Payenacota y Tarapacá. De nublado despejado, la región de Atacama. Coquimbo, sus playas nubladas y sus valles soleados. Cielo Gris espera la costa de Valparaíso, mientras que el interior a todo sol. 28 a la máxima en Los Andes, 14 en San Antonio. Y bajo nubes amanece gran parte de Ojís y el Maule. Por la tarde se despejan los valles, quieblan nubes en la costa y bajan las máximas en la región del Maule. Cubierto comienza el día de Ñuble y Vío Vío. Ambas regiones se despejan por la tarde. Al final de la jornada, Vío Vío se vuelve a nublar. La Araucanía cubierta con precipitaciones después del mediodía. A sacar paraguas en los ríos porque tendrán chubascos. Las precipitaciones parten esta noche en el sur de los lagos. Por la mañana se extiende a la norte de la región. Y en la tarde quedan las nubes en Chiloé y Palena. El extremo austral, Aysén, precipitaciones por la mañana. A ratos podrían ser nevadas. Entre Parcial y nublado con algunos chubascos aislados en Magallanes. Los prósticos insulares. Juan Fernández, nublado. Lo mismo con Rapanui. La península antártica con nevadas. Santiago tendrá una mañana con sol pero fría. La mina auxiliará entre un grado y un grado bajo cero. Por la tarde la capital sigue soleada. Con temperatura más cálida. La máxima está entre los 23 y los 24 grados. Los próximos tres días. Denublado parcial la costa norte del país. Mientras que en los valles solo se verá con escasa nevosidad. En la zona centro, el sábado, nubes matinales. Pero el domingo y lunes estarán más bien despejados. Y en el sur, entre sábado y lunes, pocas nubes en la zona. Se esperan precipitaciones en Aysén y Magallanes. Termina el Fomber Tiempo. Recuerde que de lunes a viernes a las 18.45 no se pierda Almacerías aquí en TVN. Hasta pronto. Que estén muy bien.